El año no hay por la Navidad, hay un joven, joven, hay un viejo, viejo, hay un joven, viejo, hay un viejo, joven, plantas las palomas, vuelan al compás, revelando en el cielo, que traiga la paz, un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad. Un cariño que suena, va tocando deana, regresa un soldado, no se llama mañana, un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche, vuelan, el año nuevo en la Navidad.